¡Gracias! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡El trailer de Avengers! ¡Caipa hasta las tetas! Lo que más aún no por todos lados son los benditos Funkos Pero no solo hay Funkos también hay figuras de todo tipo y depende en qué sector estás hay unos precios muy buenos Caballeros del Zodíaco Otra cosa muy interesante hay muchos productos japonés ¿Cómo nunca? ¿Iba a decir algo? Y me encontré con esta cosa épica de Capcom que no había visto ¿Cómo se nota que camino poco? Nada, hay mucho producto japonés pero japonés posto mucho Super Sentai y mucha cosa por el estilo ha tenido éxito en Brasil y Street Fighter por lo visto también por el 80 aniversario de Superman hubo un panel muy interesante con unos cuantos videos emotivos y la participación de uno de los supermanes más queridos por mi generación Tom Weiling de Smallville Lo más destacado posiblemente sea que el actor dijo que no le gustaría volver a repetir el papel de Superman porque cree que su aspecto ya no tiene nada que ver con el que debería tener un personaje así pero que hubo charlas en más de una ocasión para que él retornara en alguna que otra serie Obviamente mucha data de Aquaman mucha data en muchas cosas de Aquaman y hoy en este mismo instante mientras estoy caminando por acá obviamente no me metí ahí como pueden ver pero se estaba estrenando una de las primeras veces que se estrena en el mundo la película de Aquaman yo la veré en Argentina en una función de prensa con Werner pero la verdad que esta es una de las primeras veces que se estrena en el mundo Señoras y señores gracias a Nueva York ¡Jason! Otro punto super épico de la velada fue el estreno de Aquaman con una de sus primeras funciones en la CCXP que además contó con la aparición de Jason Momoa en forma de pseudolograma digamos pero estuvo ahí aunque no, no vi la película recién la voy a ver esta semana así que en breve sale reseña del carajo super épica como siempre en un evento friki no puede faltar el ramen por dios nunca falta fija de evento con frikiada los otakos con olor a ramen pero que lo exudan y va de onda porque yo también soy uno de esos y llegaron las cosplayers a la zona de cosplay claramente en este momento hay dos locales y una internacional el cosplay como siempre en estos eventos uno de los puntos fuertes aquí podemos ver desde atrás los cosplayers este es perturbador encontrarte con esto cuando entras a tu habitación me sacaría una foto con Irina pero la verdad que toda esa cola tengo como una especie de... ¿se ve? tengo como una especie de alergia a hacer filas largas otra cosa muy interesante es el sector aquí de youtube de creadores pero es una cosa un poco extraña porque para ingresar acá yo no puedo ingresar por ejemplo ni con mis humildes 350 mil suscriptores ¿qué tenés que hacer para ingresar acá? estar invitado ahí así que youtube brasil la próxima a ver si me invitás tampoco está tan mal mi canal a menos claro que solo invite personajes de brasil a ver ¿conocés alguno? las invitaciones a los eventos de youtube son como la amortización a veces llega y a veces no llega la puta madre es la vecinda del chavo increíble hay mucho mucho sector para que vengas a sacarte fotos o con personajes o con... bueno como la vecindad del chavo recién por ejemplo la verdad que hay mucha mucha cosa extraño no estuve tan atento a este sector es un poco mi culpa pero claramente han jugado LOL y Fortnite ¿verdad? ¡ESEMOS! 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 la cara de concentración de los jugadores es terrible aprovecho ya que estamos para preguntarle a ustedes cuando vengo a este tipo de eventos que voy a empezar a viajar más seguido hice a Uruguay el otro día ahora a Brasil a ver si hacemos Estados Unidos, Japón, etc. ¿qué es realmente lo que a ustedes les interesa ver dentro del marco de los eventos? Obviamente trato de hacer entrevistas a algunos personajes que se demostró un poco todo para la gente que no puede venir como yo miles y miles de años que no pude venir así que en ese sentido que es lo que a ustedes les parece más interesante de ver de los eventos internacionales zombies muy educados hay igual acá no ha pasado nada feo todavía con eso son mismas que algún pequeño susto no las tortugas ninja eso eso así es que me gusta tortugas ninja dios mío en la mitad del día tocó un panel súper épico de x-men dark phoenix con sophie tarner jessica chastain y simon kimberg para muchos era una suerte de despedida porque con la adquisición de fox por parte de marvel parece que toda la franquicia se va al chorizo pero quizás no sea tan así en el panel en cuestión hablaron de muchas cosas entre ellas el interés de experimentar nuevos horizontes en futuras películas por lo que a día de hoy los mismos protagonistas creen que todo va a seguir su curso como hasta ahora un detalle no menor fue la confirmación por parte de kimber de que kevin feige revisó el guión de la película lo que sigue dando pequeños indicios de que quizás son estos mismos mutantes los que ingresen al mcu pero lo más épico de todo fue que tuvimos la oportunidad de ver los primeros 15 minutos de la película que recién se estrenen junio del año próximo obviamente no voy a spoilear nada pero el team ya arranca directo con los x-men en una misión y podemos ver un poco de lo que va a llevar a fin a transformarse en el dark phoenix después del épico panel de dark phoenix me fui corriendo al de cupcake y vino uno de los dibujos animados favoritos de lauti del momento que ya se comió casi todos los episodios en netflix del tirón y que yo no sabía en realidad que era una creación nacida en brasil además nos dieron regalito al entrar así que lauti doblemente contento señoras y señores y ese no es thor quién carajo es excelente ese cosplay ese era un thor de verdad dije que iba a haber lol iba a haber lol por alguna razón en brasil todavía están muy de moda los xoxos hay muchos locales que venden xoxos e incluso hay xoxo de capcom una locura nos encontramos con mario y luigi como debe ser siempre marios y luigi y el bendito dragón gente siempre bailando como loca con el jazz dance en casa lo tenemos gracias a ubisoft que nos mandan siempre los jueguitos la verdad es que cada tanto bailamos en casa con el kinect y sinceramente me falta práctica sudo como un chorizo en la guantera del auto puedo repetir una vez más el nivel de detalle de algunos de los sectores que hay acá estamos en el de amazon prime se han montado unas cosas que pensando que va a durar esto solamente 4 bueno 4 días más la noche spoiler es una locura la desgracia del último día de salvar esto que ganas de llorar este es el uniforme del personaje todo muy bar de antonio y fue eso 18 años después estamos aquí hablando de que yo te quiero conmigo y yo me gusta de hablar que en mi historia con mi reporte comenzó que yo recibí una carta de voces pero fue entregue segundo día finalizado pero todavía queda el tercero y el cuarto conmigo